Música Hoy los invito una vez más a pensar en vacaciones A pensar en vacaciones de enero y febrero, plena temporada alta A pensar en historia, en ciudad y en playa Nos vamos a un destino único, nos vamos a Tailandia Tailandia y Sudeste Asiático están muchísimo más cerca Con nuevos vuelos desde Argentina, tus vacaciones van a ser sin duda únicas Historia, tradición, playa, modernidad y el calor y la amabilidad de su gente No lo dudes más, tu próximo destino es Tailandia Para verano 2018 tenemos muchísimos cupos confirmados para vos y toda tu familia Si quieres viajar solo, en pareja o con amigos Vas a vivir experiencias únicas Bangkok es una ciudad de ensueño, moderna Pero a su vez podrás pasear en Tuk Tuk, las típicas motitos surcando las calles de esta inmensa ciudad Visitar su fantástico mercado flotante ¿Te imaginas en una balsa en medio del río Mekong? O por qué no, en la paradisíaca isla de Pipi Donde DiCaprio filmó la película La Playa Sin dudas, tus vacaciones 2018 son en Tailandia Andá ya a tu agencia de viajes amigos y pedí por los mil cupos de Julia Tours confirmados para este verano Tus vacaciones 2018 van a ser totalmente diferentes Tailandia y sudeste asiático te esperan No lo dudes más, andá ya a tu agencia de viajes amiga y pedí por los cupos confirmados de Julia Tours 2018 Sin dudas, Tailandia, Julia Tours, las vacaciones bien hechas Conficio de Julio, chavinos así%, ¡Y ya a tu agencia de vuelta! Conficio de Julio, chavinos así%, ¡Y ya a tu agencia debuster! Bienvenido ¡Buen gracias a todos y Stacy! Por el otro lado, ¡Soc які让му 90%!